Aquí está Manolo Rodríguez y su orquesta El que te provoca, cuando te ves en la boca Yo soy el que te vuelve loca El que te provoca, no lo niegues por favor Yo sé que estás confundida No encuentras salida Hasta situación Tienes novio, no lo quieres Y no sabes que así te da miedo que él se entere Que tú no eres fiel Y tú me dices que yo soy el que tiene Ese sabor, el que te tiene Y tú no veo nada que te deja Que no sirve para nada Por eso me buscas, conmigo disfrutas Y cuando estamos juntos me dices lo que te gusta Yo soy el negro que tiene Y aunque a ti te conviene Ya para allá, si no lo mientes más Y si no morarás Porque tu vida, amor, nunca cambiará Nunca cambiará Olvídalo, déjalo ya Porque yo soy el que te provoca Olvídalo, déjalo ya Olvídalo por favor El que te provoca Olvídalo por favor El que te provoca Olvídalo por favor El que te provoca Y tratar, y el que te provoca, despierta ya de esa relación Y vente conmigo al vacilo, vente conmigo a disfrutar Que tú sabes que cuando tú estás junto contigo, yo te hago activa y ya Olvídalo, olvídalo, te lo pido, déjalo ya Ese muchacho no te quiere de una vez, y el que te provoca Ay, porque el que estaba arriba de la bola, arriba de la bola era soy yo Y escucha bien que cuando te cante al oído, yo a ti te robo el corazón Olvídalo, déjalo ya Olvídalo por favor, el que te provoca Ay El que te provoca El que te provoca Díselo, yo soy el que te conviene El que te pone a gozar El que te entretiene El que te entretiene bonito, el que te entretiene con clase, el que te sabe querer, te sabe amar Ven conmigo, vamos pa' la calle, óyelo Yo soy el que te conviene, el que te pone a gozar, el que te entretiene Que tengo la pena, que tengo la fuerza, que tengo la pena, que tengo la fuerza para enamorarte Que tu me gusta, me apetece y me provoca, tu rico corazón robarte Díselo, yo soy el que te conviene, el que te pone a gozar, el que te entretiene Música Díselo, yo soy el que te conviene, el que te pone a gozar de una vez El que te tiene meniendo los pies Díselo, yo soy el que te conviene, rico y sabroso pa' que lo bailes tú, de una vez mi querer Díselo, yo soy el que te conviene, y el que te pone a gozar de una vez El que te vuelve longa, escúchalo mujer Aplausos para los muchachos de la banda, que se sientan